Mira, varón, entre otras cosas, usted sabe que cuando yo estaba abimbando al diablo por el alto nivel de espiritualidad en el que yo me encontraba, me vino una revelación de parte de Dios. Oye, él no me dijo de que usted tenía que darme 1500 pesos, pero yo le dije, no, Dios, porque tal vez no tiene. No, 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 varón, sé que cooperaba para la obra de Dios, no hay ningún inconveniente. Y más si él se lo dijo directico a usted. Bueno, si usted insiste, me someteré a Dios, pero que quede claro que eso sale de usted. Varón, lo único que yo tengo es que ir al cajero a sacar el dinero, pero yo se lo hago llegado yo. Espérenme por ahí. No, yo no le voy a hacer eso a Víctor, no. Yo me voy a ganar ese dinero dignamente. Ay, no sé que él es tan simpático. ¿Quién me hace tanto, Rey? Bueno, pues algo, algo, yo creo que él te va a pasar a buscar. Te amo, mi amor. Débora, mira, es que en el taller me tienen de relajo con una de mis homens. No me la han entregado, me tienen a pie. Yo voy a demandar a esa gente. Sí. La dirección. Buenas tardes, Dios te bendiga. ¿Tú sabes esta es la casa donde vive el hermano? El que vive es un freco y ayantoso. Es hermano tuyo. Hermano en Cristo de la iglesia. Cristiano. Ahí no vive ningún cristiano. Te digo ahorita, te digo ahorita, espérate. Aló, hermana. Hermano, ¿y qué le pasó? No, que estaba haciendo un casting para la película The Hall. Hermano, a mí me dijeron que ahí no vivía ningún cristiano. Ay, hermana, son persecuciones que uno vive. Bueno, mire, aquí le mandó Víctor. Ay, Dios. Mire, en Víctor realmente está Dios. Amén. Víctor Cristiano. Mira, muchachita, la porra. ¡Mami! Aló, papo. Oye, se me ha presentado una emergencia de grandes ligas. Y es para tu casa que yo voy. Uf, Dios mío. Hermana, yo creo que yo llegué ya. ¿Y este lujo? Sí, sí, yo creo que yo estoy fea. Hermana, mantenga el glamour. Él podrá ser ingeniero, pero recuerde que nosotras somos del CIPAO. Antes muerta, qué sencilla. Está bien. Hola, ¿qué hay? Guau. Hola. ¿Cómo tú estás? Muy bien. Ey, ey. Tienes que echarle gasolina a la planta y bañame a los perros. Yo voy a tener que empezar a cancelar a gente. Ya, tranquilo. Te quiero decir algo. ¿Qué? Te tengo una sorpresa. Ay, ay, ya yo sé para dónde vamos. Móntate. Ay, qué carrito más chulo. Ay, cómodo. ¿Ya lo conociste? ¿A quién? Papi y mami. Ay, encantado. Que lo vamos a llevar primero a la parada antes de... O sea, que se van para Santiago. Como que nadie se le ha contado. No, es que aquí es la que parece ingeniero. Eres tú con ese ingenio. Ingeniero. Por favor. ¿Por qué tú dices eso? Qué bonito, ¿eh? Muchas gracias. ¿Qué tú haces con mi mujer? Suñito, vete de aquí. No me hago para hacer vergüenza en este restaurante, por favor. ¿Qué tú haces con mi mujer? Oiga, un momento. La señorita no está sola. Ella cuenta con un hombre. Ah, ¿por qué por un hombre? Ah, ¿tú quieres saber si yo soy un hombre? Espérate. Oye, ¿tú sabes por qué yo no te meto, eh? Porque estamos aquí. Pero tú y yo nos volvemos a ver, ¿oíste? Y cuando nos volvamos a ver, te voy a presentar bigote, palomo. Oye, ¿tú me puedes traer a bigote, a balba, a peluquina? ¿Quién tú quieres? Como quiera te rompo. Oye, a mí nadie me hace esa vaina, ¿oíste? ¡Nadie! No, 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 por favor. Diciéndate, perdón. Perdón. Eddie, qué vergüenza contigo. Él es dichoso que te bese la mano a ti. Oye, yo nunca he tenido nada con él. Él siempre me sigue patrolando. Yo me voy a romper. Yo soy cinta negra en yoga. Y ahí me hay que respetarme en este país. ¿En yoga? Sí, es un arte marcial nuevo que salió ahora. Ok, mira, yo me voy a ir al baño. ¿Para qué él no va a hacer un show aquí? Tú sabes, no, hace después un mal rato, pero... Está bien, está bien. Ah, ¿por qué ese loco está ahí todavía? Que no vamos. Y yo, perdón, de un guapo como que yo soy ya veneno. A esto hay que buscar una salida salomónica. Eminencia, caballerísimo, hágame el favor. Sí, a usted. H. No, espérese. Piece of your finger, pas con dos dedos. Vamos sentando en la mesa del diálogo. Vamos a una cumbre. Esma, usted agripino, siéntese. Mire, don, yo te dije todo lo que te dije ahorita, era porque yo estaba muy acelerado. Además, por Débora. Yo soy su psicólogo. ¿Estás su psicólogo? Sí. ¿Ustedes lo que hablas de Oroco, pues, esa vaina? No, no, no. Ah, tú eres pájaro. Claro, se te ve. Ay, tú eres pájaro. Escúzame, escúzame, tú eres pájaro. No, 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 no. Ay, dime mi símbolo zombiacal. Dime, dime, cómete la vez. Hermano, qué ignorancia. Mire, psicólogos son los profesionales que estudiamos la cabeza y la loquera de la gente. ¿Tú estás diciendo que mi mujer está loca? No. Que ella mete patilla. No, mira, estamos hablando de su situación contigo porque ella me pidió consejo. ¿En serio? Me dio brega convencerla de que tú pareces un buen hombre. ¿Qué te digo? No, no, no. Ella se paró a pensar un poco para que yo hablara primero contigo. Y estoy casi, pero casi seguro. Ella te va a dar un chance. Tú eres un bandido. Digo, psicológicamente hablando. Usted es bueno. No, no, no. Usted es bueno, doctor. Sí, 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 sí. ¿Que sí? Bueno, un poco. Yo no sé cómo agradecer a eso. No, pero es que no. Mire, mire. Ay, no, no, no. Sí, señor. Mire, yo tengo aquí un pase de cortesía para Feli Cachín. Ay, no, no. Ay, sí, sí. Pregunte por si no hay de acuerdo. No, no, no. No, 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 que no. Que lo coja. Ay, concio. Mira, ya que tú tocaste un tema tan delicado, yo acostumbro a cobrar todas mis consultas. Y sería un gesto muy caballeroso de tu parte si tú pagaras la consulta de tu mujer. ¿De cuánto estamos hablando? No, yo lo que cobro son dos mil quinientos pesos. Pero por el amor que tú le tienes, dame dos mil. ¿Dos mil pesos? No, pues también dame. ¿Eso es una ganga? ¿Dos mil pesos? Esos son dos galones de gasolina. Agárrese de esa azul. Tú con tu cosa. Mira, yo me voy porque ella ya viene para hablar contigo. Ya tú sabes, Eiz. ¿Qué hago? Amor, mira, la mujer es lo que le gusta, es los hombres con personalidad. Su regalito, su ayantico, el feeling como que tú tienes dinero. Y después, con lo que tú quieras. Pero eso sí, Eiz. Cuidemos el barrio. ¿El barrio? Ay, usted me lo mandó Dios, doctor. Ay, doctor, un duro. Cuidarte. El joven que está en la mesa de nosotros parece que se sintió muy mal por el hecho de ahorita e incitió que le llevaran la cuenta. Es un alma de Dios, es una mi boca. Cállame, por favor, llávesela. Amor, ya pagué la cuenta. No, pero déjame ver tu... ¿Ok? Gracias.